Hay una canción que me grabó mi compadre Juancho Habla de esos hombres mentirosos Esos hombres que se pierden todo el fin de semana Y aparecen el lunes Y les dicen a ustedes una mentira Titulada La Mentira, dice así Oigan los compadres, Javier Jancández Me pediste que no te volviera a buscar Pero tú sabes bien que tenemos que hablar No soy capaz de pasarme ni un día sin ti Escúchame un momentico y no me cuelgues más Por un fin de semana que no te llamé Tú enseguida pensando que te he sido infiel Yo andaba con dos amigos, hablaba de ti Les dije cuánto te quiero y que tú eres pa' mí La que más quiero Que si me das un beso con él te muero Porque quedarme con tus labios quiero La que me cela Que hasta salió a búscame por el valle Por cosas malas que la gente inventa Y yo y que ando con otra por la calle Pero es mentira Tú eres la que yo más quiero La que yo prefiero La que llevo dentro Dentro de mi corazón La que más quiero Que si me das un beso con él te muero Porque quedarme con tus labios quiero Vamos Juancho Para el pollito Quintero Se metió ¡Vámonos! Música Toca Juancho, toca Juancho Aquí está tocando Juancho y la esprilla, mi hermano Música Para mi compadre Camilo de Mayante, hay hombre Música Una pregunta mujeres Les echo a Juancho un poquito para allá, cierto? Música Aquí está tocando Juancho y la esprilla Música Música Hace tiempo que yo te entregué el corazón, pero tú como siempre tienes la razón Yo me he portado juicioso enoichado por ti Y tú pensando quizá que diablura de mí Ya no sé ni qué hacer pa' que tú creas en mí Aunque tú no lo veas, siempre pienso en ti Cuando digo la verdad no me quieres creer En cambio cuando te miento enseguida me crees La que más quiero, que si me das un beso corto muero Porque quedarme con tus labios quiero La que me cela, que hasta sale a búscame por el valle Por cosas malas que la gente inventa Y que ando con otra por la calle Pero es mentira Tú eres la que más quiero, que si me das un beso corto muero Dígalo usted Juancho El aplauso grande para mi hermano Juancho de la Espriera, muchas gracias Te quiero mucho hermano, te quiero Juancho, 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 Juancho